Esta semana hemos preparado un programa muy especial por el día de la primavera para vos. ¿Te lo vas a perder? De que sigan viniendo y apostando por venir cada año es llena de alegría. Un saludo grande para la gente de Boomerang, siempre los miro. Es muy importante el rol que ustedes hoy están cumpliendo acá junto con nosotros, de poder difundir nuestro festival y vivirlo. Un saludo para Boomerang, un abrazo gigante y la alegría ha vuelto a la ciudad, no tengan duda. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Siempre vuelve Boomerang, Boomerang.